Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Entre Divergentes, donde las opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales, tienen un solo destino. El destino es el debate. Precisamente el día de hoy estaremos generando debate sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. La diversidad sexual consiste en transmitir amor, afecto, cariño, deseo, pasión, hacer tareas amorosas, también tareas sexuales. Allí convergen los heterosexuales, homosexuales y bisexuales. ¿Qué decir del matrimonio igualitario? También consiste en un estado cónyuge, donde parejas del mismo sexo se unen. Por poner un ejemplo, en Europa, en el año 2001, se aceptó el matrimonio igualitario. ¿Pero qué sucede en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela? Para hablar de ese tema, tenemos un panel de invitados e invitadas. Gracias por haber venido. Nos acompaña Jesús Osorio, obispo de la Iglesia Evangélica, Eduardo Correa. Fue ancla del programa Sin Pena Ni Culpa. También tiene otro nombre, Amala Copa. ¿Por qué Amala Copa? Amala Copa es un tributo a la sobriedad de Eduardo Correa. Seguimos revisando nuestros invitados. Isabela Ramírez, conferencista y asesora en el tema de orientación familiar. María Blanco, militante de la alianza Sexo, Género, Diverso, Revolucionario. También nos acompaña Sinaí Lara, quien cuenta con 20 años de experiencia como misionera a través de las artes y en orientación, inculcando valores y principios cristianos a niños, jóvenes y adolescentes en la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Finalmente tenemos a Giovanni Piermatelli, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Los invito desde ya a realizar una pausa. Recuerden, tenemos opiniones distintas, porque somos divergentes. No sea parte de su programa. Un variado abanico de categorías se desplegó y salieron unas siglas. Sopa de letras o todas las del abecedario. L, G, B, T, I, A, Q, P. Seres humanos que consideran que su manera de amar y relacionarse es plural y diversa. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Venezuela ocupa el cuarto lugar con más asesinatos LGBTI de América. Durante el 2016, el Papa Francisco aseguró que la Iglesia Católica debería disculparse con las personas gays por la forma en la que se les ha tratado. Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay para instar a la tolerancia e igualdad y además reafirmar su compromiso en la defensa y reivindicación de sus derechos. En Venezuela se realiza esta actividad desde hace 17 años. El 14 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró derecho al reconocimiento de la doble maternidad y todos los derechos que de ellos se derivan a Migdeli Rondón y Ginibet Soto Quintana. En la histórica decisión, se admite que las familias homoparentales formadas por parejas de gays o lesbianas están amparadas por la legislación nacional, al igual que los miembros de las familias tradicionales o heterosexuales. Diferentes organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos de los homosexuales han señalado que el ciudadano común en Venezuela no acepta la diversidad de género, las razones pueden ir desde lo religioso hasta lo ideológico. El 15 de septiembre del 2014, personas pertenecientes al Partido Cristiano Evangelico NUVIPA se apostaron a las puertas del Palacio Legislativo para protestar y consignar firmas en contra del proyecto del matrimonio igualitario propuesto en enero de ese mismo año por la comunidad LGBTI. Sectores religiosos como la Iglesia Católica y Evangélica se han opuesto a cualquier reconocimiento de ley para estos grupos ya que según sus creencias afectan a la familia. Hoy en Divergentes abrimos el debate sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. Bueno, continuamos con su espacio Divergentes. Yo quiero conocer, para empezar, la opinión de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia Evangélica de los Homosexuales? Bien, eso se transmite a una larga historia y tendríamos que retomarla desde allá porque es necesario para poder entender no... ¿Pero es bueno o malo los homosexuales para la Iglesia? Para la Iglesia es un error, sí. Se constituye un error el hecho de que se violenten los principios que Dios en la Biblia que no es sólo para nosotros los evangélicos sino para todos los seres humanos violente ese principio que él estableció. Eduardo, ¿crees que estás violentando un principio de la Iglesia? Nosotros que vivimos en un país democrático y laico y que, bueno, por lo menos en mi caso particular que conozco de un poquito de historia sé que la historia antes de la escrita también es parte de nuestra historia que es la historia no escrita que por lo menos se conoce gracias al carbono 14 que la humanidad existe por lo menos desde hace 14.000 millones de años mucho más vieja que la Biblia la vida sobre la Tierra y, bueno, estoy convencido de que hay cosas que revisar en cuanto a la historia como para contraponer la idea de que es un error ser homosexual, por ejemplo. Sinai, ¿crees tú? Mira, me parece bastante interesante la pregunta pero me parece que hay una polaridad al decirlo error se trata básicamente de lo que Dios crea y de la aceptación aquí estamos hablando no se estaría hablando sino de lo que nosotros y cómo nosotros nos aceptamos a nosotros mismos y cómo Dios nos crea a nosotros mismos Dios nos crea varón y hembra y si Dios nos crea varón y hembra ¿por qué no aceptarnos así como somos? tal cual porque yo te acepto y yo la acepto a ella no tengo ningún problema como Dios te creó de eso estábamos conversando sobre eso precisamente hermosa eres una mujer preciosa y tú eres un hombre bellísimo y Dios te creó varón y hembra y así mismo te acepto y te recibo o sea, eso creo que no es el problema y no veo la el error que puede existir porque como hijo de Dios o como cristiana yo te acepto Eduardo y acepto a María Gabriela y acepto a cada ser humano y a cada persona como hijos de Dios María, pero eso no es un comentario homofóbico si, intento voy a intentar no ser intentar no ser ofensiva porque quiero que sientan que eso que dicen es ofensivo para muchas de nosotras y nosotros si no creo que seamos ninguno de nosotros y nosotras heterosexuales y no heterosexuales somos un error que lo que si puedo creer es que no somos perfectos nadie es perfecto de repente el Dios de ustedes si es perfecto no lo sé pero lo respeto lo respeto y aunque también suena un poco ofensivo voy a decir voy a responder igual yo también los acepto a ustedes o sea a veces hay ciertas palabras que de repente ya uno porque está como curada de esas palabras pero si se lo dices a una chama a un chamo de 17 años el yo te acepto no es tan sincero parece que el Dios de la iglesia no es el mismo Dios de los sexodiversos es que bueno no sé voy a decir lo mismo que dijo Amala en este país que es democrático y laico yo respeto y reconozco la diversidad de culto que puede ser un mismo Dios con diferentes nombres o una misma Diosa con diferentes nombres para mí si debo creer en algo creo en la suprema personalidad de Dios como lo dice el hinduismo pero para mí en lo personal es todo lo que nos rodea o sea para mí Dios está personificado en el ambiente en todo lo que hacemos en la forma en que nosotros tratamos a la naturaleza por ejemplo entonces para mí Dios no es algo que esté arriba o esté abajo o que sea el jefe de alguien por ejemplo o por decir jugamos con eso es el jefe del papa no para mí Dios es mucho más que eso y creo que lo utilizan como una excusa para discriminar para violentar y hay mucha gente nuestra que no la cuenta gracias a la discriminación ¿qué piensan ustedes Giovanni del libertinaje en la homosexualidad en la bisexualidad bueno ¿hay libertinaje o no? el libertinaje también es una palabra como la promiscuidad que es la que más se maneja otra de las formas de estigmatizar estigmatizarnos a las personas que somos gay, lesbianas, bisexuales transgéneros, transexuales o intersexuales porque te faltaron todas esas en la enunciación de la diversidad pansexuales y todo el abecedario hay una gran diversidad de cosas que existimos y otra de las formas de estigmatizarnos y de demostrar que somos errores o que somos un este se nos escapó nos escapamos de las manos de ese señor que llaman Dios algunas personas que creen en eso este para seguir diciendo invisibilizándonos y poniéndonos por el por el subsuelo cuando hablamos de diversidad y digo esto porque la palabra promiscuidad o libertinaje se le aplica por ejemplo a otra forma de existir como es las familias poliamorosas que no estamos hablando de matrimonio entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o entre dos mujeres sino dos hombres y tres mujeres o tres mujeres o un hombre y dos mujeres entiende que son también formas de familias que existen también en este país en todos los países Isabel ¿a qué tan importante es entonces la orientación familiar? Mira yo pienso que de verdad es esencial cuando Dios diseñó ampliando un poquito lo que lo que decía Sinaí y el otro chico allá este Dios es un Dios de diseño Dios de diseño es un Dios de pacto y un Dios de generación entonces Dios de un principio hizo un diseño y diseñó la familia y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y dice que varón y hembra los creó entonces ya cuando él dice que los creó él simplemente dijo ese es mi diseño para que esté la familia y luego haya la multiplicación después este incluso cuando vuelve a a rediseñar a través de Jesucristo este dice bueno ahí está María y dijo bueno quiero a Jesucristo para que salve el mundo necesito un vientre verdad pero no dijo no necesito solamente un vientre necesito un padre para Jesús la verdad vuelve a rediseñar y entonces dijo bueno necesito que Jesús crezca bajo ese mismo patrón de ese mismo diseño que yo hice verdad y luego ahí ya se contempla toda la familia como tal porque hay que orientar porque Dios en ese diseño Dios crea identidad y la identidad la crea a través del padre el padre da una identidad es importante que este si no hay familia entonces se generan personas sexodiversas mira este acuerda toda la orientación que nosotros hemos dado ¿se genera o no se genera? en mi concepto si hay una parte ¿es un problema eso? para nada la familia no necesariamente está circunscrita al núcleo de papá mamá e hijo de hecho cuando uno se queda sin papá y uno sigue existiendo por lo menos en mi caso particular se me multiplicó la familia la familia laboral la familia de la universidad la familia de la militancia la familia de la vida la familia la familia de la calle es decir yo cuando salgo a la calle y estoy montado en el metro yo me veo y me imagino al señor que maneja el metro a la señora que está haciendo la cola detrás de mi al que está adelante como parte de mi gran familia el padre crea una identidad o sea el hombre como varón crea una identidad y el hijo cuando fíjate ahorita existe muchos hogares disfuncionales no tiene el papá el muchachito no solamente comete algunos ustedes por decir hace una orientación sexual diferente sino también este se desvía hay un extravío en que los niños hagan otras cosas porque no hay esa identidad es decir que el hogar de María puede ser disfuncional ¿qué hogar es funcional? o sea te lo respondo al revés ¿qué hogar es un hogar funcional o un hogar perfecto? en nuestro argumento fue lo primero que le pregunté le dije ¿te criaste con tu papá? y me dijo no no yo me creé con mi abuelo y con mi mamá pero crees tú que tu familia es disfuncional para nada mi familia es o sea a mí lo que me parece es que no es una familia desanuclear que dice la amiga que fue diseñada por alguien no mi familia es una familia ampliada como lo dice una de nuestras leyes y a mí me parece genial que por ejemplo a mí mi figura paterna haya sido mi abuelo y que mi abuelo de repente en su momento de joven era machista quizás no lo sé pero conmigo particularmente me dejaba jugar en la calle si yo quería jugar en la calle me dejaba tener amigos y amigas o sea no tuve ningún tipo de sentimiento de que me discriminaban por ejemplo y yo sé que Tuco perdón Tuco Amala Eduardo viene de una familia ¿tomar el nombre entonces? son varios mejores personajes viene de una familia como dice la amiga nuclear mamá, papá e hijo y o sea conozco gente que tiene familia mamá papá e hijo una familia de esas con el perrito y todo bien bonito y que tienen gravísimos problemas ¿no es garantía entonces? no es ninguna garantía en ningún momento bueno por eso tiene tantos nombres porque no tiene una identidad ¿te sientes sin identidad? no tengo muchas así como así como todos los seres humanos ¿cuál profesión tienes tú Isabela? soy comunicadora social Isabela además de ser Isabela es comunicadora social y es una identidad hermosísima y yo te la aplaudo me encanta por lo que estás diciendo Eduardo pero estamos hablando que una cosa es la identidad y otra cosa son los roles los roles que tienes que nosotros hacemos yo por ejemplo soy ingeniera por ejemplo pero el ser ingeniera el ser ingeniera es un rol es un rol que yo ejerzo aparte a la parte al igual que ser exacto es un rol acá vamos a tocar un punto bien interesante que tiene que ver con los roles y los roles tienen que ver con acciones y las acciones tienen que ver con conductas y con comportamientos entonces el punto está en que nosotros literalmente estamos como queremos poner las cosas mucho más complejas y más complicadas de como el punto de vista de lo que ve la iglesia con respecto a la diversidad sexual el punto de vista de lo que ve la iglesia tú hiciste una pregunta en la iglesia me disculpan es muy simplista colocar el género binario como lo bueno y lo malo ¿se cree usted que la iglesia es simplista? bueno hay un debate mira dijo ella hace un momento que el Dios de ellos pero es que tengo que corregirle porque al principio dije que Dios no es solo Dios de la iglesia evangélica Dios es Dios de su creación y cuando Dios estableció sus leyes Dios las estableció para todos nosotros y lo primero que hizo ese Dios que es el Dios del universo él colocó leyes para que los hombres y las mujeres los seres humanos se rigieran por esas leyes cuando yo quebranto esas leyes cuando yo desobedezco lo que ya Dios enseñó a toda su creación y le dijo ustedes no se echarán los hombres con hombres ni las mujeres con mujeres no se ayuntarán con bueyes las mujeres con animales o sea Dios estableció sus leyes el que las desobedece no tiene por qué ser solo el de la iglesia evangelia que desobedeció los escritos de Dios el mandamiento de Dios sino que todo el que violenta esos principios que Dios estableció pues está violentando el mandamiento de Dios no de un hombre ni de la iglesia sino de lo que Dios estableció para la creación que él hizo al principio ¿qué debe hacer la iglesia entonces para aceptar a los sexodiversos? debería haber una tarea nosotros nadie nos está negando nosotros no Job en particular la jovencita ella puede tomar el camino que ella desee porque ella tiene una libre decisión y Dios ni siquiera Dios le va a prohibir que ella no se vaya por ese camino ni siquiera Dios porque tenemos una elección libre ahora a lo que tiene que cada persona que tomó su camino que es a donde tiene que ver cada quien son las consecuencias que va a traer no tan solo sobre la persona sino también sobre la misma humanidad vamos a realizar una pausa pero yo le voy a dejar una pregunta al aire ¿cree usted entonces que le permitiría la entrada a las personas sexodiversas? lo contesta al regreso a esta pausa ya venimos con Divergentes no se aparte bueno continuamos con esta noche de debate en Divergentes dejamos una pregunta al aire ¿le permitiría usted la entrada a personas sexodiversas a la iglesia? porque Dios es el único que puede juzgar así dice ellos han entrado a la iglesia algunos entraron y salieron entraron homosexuales y salieron hombres heterosexuales renovados entonces ahora yo me refería y quiero referirme a lo que dejamos en el aire porque aceptarlos yo por ejemplo no los no los rechazo no los niego ellos ellos viven aquí en Venezuela en mi comunidad viven donde quiera que yo ellos están y yo nunca he tenido problemas con ninguno de ellos los que han buscado la ayuda en la iglesia por alguna causa porque de repente quisieron algunos quisieron saber la causa por la cual ellos son así ahora entonces nos encontramos nos hemos encontrado con una serie de situaciones que en su gran mayoría tienen que ver con problemas que tuvieron en su infancia algunos fueron abusados niñas abusadas niños abusados hombres abusados y eso cambió la perspectiva de su vida y entonces comienzan una desde chiquitito comienzan desde niños nacen y entonces tenemos ahora hombres que fueron afectados en su carácter y hoy bueno son de la son sexodiversos usted conoce que la constitución de la república bolivariana de Venezuela va en contra de la discriminación sexual y obviamente ¿qué piensas tú de eso Eduardo? el artículo 21 siguiendo tu idea del texto constitucional habla del libre desenvolvimiento de la personalidad comentábamos en algún momento que la cuestión tiene que ver con la nomenclatura de cómo denominamos a las cosas y el género es digamos uno de los de esas esferas de la del discurso que se presta para estancar para cuadrificar y para cerrar espacio así nosotros y nosotras empezamos a revisar la forma en la que llamamos y la forma en la que identificamos al otro y a la otra y empezamos a reconocernos en ese otro y en esa otra porque una de las cosas en las que yo me reconojo con los heterosexuales es con la necesidad de amar por ejemplo yo soy defensor y defensor del libre ejercicio de la heterosexualidad que no es lo mismo que la heteronormatividad que es cuando el heterosexual inflexiblemente cree que mi forma de amar es imposible es justo allí cuando siento que se materializa la discriminación decir hombre renovado no es discriminarse absolutamente y yo quisiera acotar algo que creo que también es importante es que el debate se está orientando a un tema de Dios la iglesia la religión lo que creen y el tema realmente se tiene que centrar en un tema de laicidad del estado como introdujo inicialmente Amala en el debate o sea vivimos primero en un estado laico y laicidad se llama respeto a la diversidad de religión que existe pero que esa diversidad de religión a la que se le permite existir dentro de la sociedad debe también respetar las decisiones civiles ¿por dónde comenzar entonces? y de lo que estamos debatiendo en principio sobre lo que significa el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad que es en lo que se va a fundamentar particularmente el derecho a que nuestra dignidad no sea cuestionada ¿no? de los gays o las lesbianas nuestra dignidad no debe ser cuestionada este es un tema de derechos civiles ¿por dónde comenzar entonces? por allí precisamente estamos hablando tú acabas de hacer la introducción en cuanto nos tenemos que enfocar en la constitución porque la constitución regula normativamente a toda la población de creyentes y no creyentes porque también hay que reconocer que en nuestro país existen personas que creen en Dios en ese Dios que él se aferra en identificar como el único ¿verdad? pero que hay personas que creen en otros tipos de dioses ¿no? porque si no ¿qué pasa con la gente que cree en Yemayá o Chum o María Leónza ¿entiendes? y toda esa gente también tiene derecho a que se le respete su forma de ser y hay otra palabra que me suena bastante dura cada vez que la mencionan que es el tema de la aceptación o sea nosotros aquí nunca estamos pidiendo que nadie nos acepte porque la aceptación es particularmente personal es una decisión de cada uno de nosotros el aceptarnos quienes somos y a quienes estamos llamando a que se acepten es a quienes son gays, lesbianas, bisexuales más allá de lo que pueda pensar el otro o la otra porque en este siglo XXI lo que necesitamos es que nos respeten respetarnos en nuestra dignidad que es lo principal porque en este siglo XXI sigue siendo un tema tabú creo que ¿por qué? por esas distintas posturas religiosas que insisten en imprimirnos una necesidad de fe de creer en eso yo creo que más de posturas religiosas así como se defiende la constitución de Venezuela la Biblia también es una constitución pero la Biblia no es una ley la Biblia es una ley para los que creen en Dios pero los que no creemos en Dios o en ese Dios pero fíjate es la ley de Dios porque creemos que Dios es amor y amor es algo demasiado grande que muchos de ustedes no son capaces de comprender porque lo limitan a que ese amor es simplemente para quienes se comportan bajo roles patrones que dictan según un libro que escribieron un montón de hombres hace dos mil años que no está que además se escapa de lo que es la realidad nosotros estamos luchando no por ideas ni dogmas estamos luchando por realidades dice que él ama al hombre y necesitamos que se nos sea reconocida nuestra dignidad punto me encanta lo que está diciendo Giovanni porque plantea muchas cosas que son que es una concepción errada precisamente de la postura de la iglesia con respecto a de su iglesia porque hay muchas iglesias mi mamá es testigo de esa corriente yo nací de mamá y papá y vivo con mi papá y mamá y somos cinco personas pero yo le preguntaba porque hay tabú en ese tema y somos dos gays y los demás son heterosexuales yo no creo que haya tabú en estos momentos en el pleno siglo XXI de hecho el tema tabú ahora es Dios de hecho Dios es un problema de hecho es una nueva cultura de la iglesia ahora ellos son las víctimas lo acabamos de ver en este momento lo acabamos de ver si tú piensas que no es un tabú ¿qué opinas tú del matrimonio igualitario? ¿qué opino yo del matrimonio? bueno yo obviamente no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario pero eso no lo hace tabú pero ¿por qué no está de acuerdo? porque de hecho lo estamos conversando tabú es cuando no lo puedes ni siquiera conversar ¿por qué no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? bueno simplemente porque no es el modelo eso no es el modelo original ni el modelo estructural que Dios que Dios diseñó simplemente por eso porque es el modelo del diseño del arquitecto el arquitecto de nuestra vida lo diseñó de otra manera y de hecho de eso nos lleva al propósito de la familia ¿cuál es el propósito? es decir que la gente es decir que la gente en Europa entonces no cree en Dios porque es legal el matrimonio igualitario es igual en Latinoamérica tenemos Argentina Uruguay Colombia Brasil una cosa es que todo el mundo puede creer en Dios pero otra cosa tiene que ver con lo que es la obediencia y la sujeción a Dios que es muy diferente y estamos hablando básicamente de la obediencia y de la de respetar ese diseño y yo creo que respetar el diseño digamos que no ofende como dices aquí tenemos libertad de pensamiento pero es que fíjate tú y Dios respeta es que ella ella dijo algo también importante que hay que debatir ¿no? que es que Dios y el señor también lo decía Dios nos creó varón y hembra pero es que el caso somos yo soy ¿qué soy? soy un varón Eduardo Correa es un varón ella es una hembra tenemos mujeres trans que son mujeres tenemos varones trans que son varones seguimos siendo varones y hembras entonces ese va a volver a ser el debate vamos a seguir debatiendo sobre si yo creo varón y hembra seguimos siendo varones yo quiero hablar del matrimonio igualitario tú tienes una postura como se reduce el el debate a la familia original porque si el problema es la permanencia de la especie humana sobre la tierra y que la única manera en que eso pase es entre un varón y una hembra que se casan y tienen relaciones heterosexuales es un mito es un mito porque hay homosexuales y hay lesbianas que se reproducen se reproducen y de verdad o sea los niñitos y las niñitas de las personas homosexuales son de verdad y tica tienen patica tienen manita tienen boquita y hablan entonces ese mito ese temor de que la familia original se pervierte se desvía se cae por su propio peso cuando uno revisa en la historia cuanta cantidad de homosexuales y lesbios no pero es que además el mismo diseño de la familia original cual fue no porque crearon Adán y Eva verdad pero como se reprodujeron con los hijos entonces la familia original nosotros de ahorita tendría que ser que yo me case con mi hermana y tenga hijos con mi hermana pero María tiene una postura esa fue la familia original esa fue la verdadera familia original que dijeron ellos al principio el compañero dice o igual usted que hay un arquitecto entonces él diseña y hay una frase que a mi me choca un poco que es cuando yo estoy criando a mi hijo yo también lo creo a mi imagen y semejanza entonces si mi hijo yo quiero que sea como yo quiero que sea y no lo es entonces ya ahí pierde ese sentido y me molesta y hay otra cosa que dice Amala que es el tema de la identidad de como nos identificamos a mi me parece también que hay como un choque allí son realmente reconocidos ustedes en este momento cuando yo me identifico habla de la aceptación personal como yo me veo como yo me siento si yo efectivamente nací biológicamente soy hembra pero en mi vida como me he desarrollado no hay imagen y semejanza de mi mamá ni de mi papá sino como yo una persona pensante consciente yo decido como voy a llevar las riendas de mi vida y como yo me identifico y si de repente digo bueno no quiero no me siento no me siento mujer no siento que ese género es el que me identifica porque me fastidia esa guerra o esa pelea entre femenino y masculino si yo no entro en una de esas dos casillas que soy de esa arquitectura que soy de esa arquitectura para ti que significa el matrimonio igualitario lo aceptas lo permites lo aceptas más allá de lo que yo piense ya sería como dice una opinión personal pero es como le digo así como se le da base legal y es importante la constitución de Venezuela que solamente es un país pequeñito hermosísimo creado por Dios ¿verdad? también se le debe dar base legal a la Biblia que es la constitución de Dios es la ley de Dios el manual de Dios para el hombre ¿verdad? y que esa constitución si tú quieres creer la Biblia lo crees como tú decías pero yo quiero alejarle un poco yo quiero alejarle un poco el tema de Dios no, no, no pero es que quiero llevarlo porque es que tú estás hablando de legalizar un se está hablando de legalizar un matrimonio entonces Dios no discrimina a nadie Dios ama al pecador pero aborrece el pecado ahora bien pero estás de acuerdo por legalizar un matrimonio por supuesto que no porque Dios no está de acuerdo igualmente que no estuvieron de acuerdo cuando las personas se querían divorciar después de creada la institución matrimonial las personas se querían divorciar y no estaban de acuerdo pero la ley se abocó a proteger a las personas ¿no? con o sin fe en alguna cosa que exista o no exista ¿verdad? así como se opusieron al derecho a los hijos habidos por fuera del matrimonio a que sean reconocidos como hijos ilegítimos ¿no? de lo cual Venezuela Venezuela fue una de las que se llevó la batuta en el reconocimiento de los hijos ilegítimos como hijos propios ya eso de que son hijos naturales o hijos ilegítimos no existe en nuestro país o sea esas posturas de la iglesia siempre a oponerse de las iglesias no solamente la evangélica porque hay muchas católicas y musulmanas hay de todas pero en general el consenso es que siempre están en contra de las necesidades de las realidades que viven las poblaciones de los mundos de los países son los mismos argumentos ¿no? y en algún momento van a tener que ceder porque esa realidad viene ya ha venido más de 25 países del mundo reconocen el matrimonio igualitario además se ha discutido muchas veces vamos a realizar una pausa pero también dejar otra pregunta ¿cuáles serían las principales razones de permitir un matrimonio igualitario? ¿cuáles serían? más allá del amor justificado vamos a la pausa son divergentes ya venimos bueno seguimos con su programa divergentes dejamos la pregunta al aire nuevamente ¿cuáles serían esas razones por permitir o para permitir el matrimonio igualitario más allá de lo sentimental? bueno en primer lugar porque es un derecho que debería tener toda persona humana el de acceder a todos los derechos que se le otorgan y que no existan personas privilegiadas que puedan acceder a unos derechos y a otros no en principio si nos vamos más allá del amor y en segundo lugar porque particularmente como hemos emprendido la lucha desde Venezuela igualitaria por el derecho al matrimonio como lo dije al principio es porque se trata de reivindicar no solo la cantidad de derechos que tienen todas las personas de acceder a partir de acceder a la institución matrimonial sino porque están reivindicando tu dignidad la dignidad de cada uno de los gays y las lesbianas y las personas trans y todas las personas que se quieran casar y de la forma en que se quieran casar porque es una institución creada para todas las personas no solamente para las que se forman de acuerdo a una arquitectura definida porque sabe quién Jesús ¿qué pasaría si se aprueba en el matrimonio igualitario? ¿por qué estamos discutiendo hoy acerca del sexo diverso y del matrimonio igualitario? estamos discutiendo eso porque pasó lo mismo que ha pasado en todas las generaciones de las generaciones pasadas que introdujeron dentro de sus costumbres costumbres que ni siquiera existían dentro de sus comunidades y comenzaron a verlas y comenzaron a traerlas y entonces hoy se quiere implementar legalizar como quiere decirlo el matrimonio igualitario ahora que si se quieren casar bueno nosotros lamentablemente entonces hubiéramos invitado abogados pues y gente que pudiera de ley decirles qué es lo que se puede hacer para legalizarlo y eso está en discusión actualmente califiquen una palabra el matrimonio igualitario una sola palabra degeneración vamos entonces encaminado a esa degeneración es que él dijo algo que me llama mucho la atención porque de repente es como que es una moda ¿no? ¿por qué hay tantos homosexuales y tantas lesbianas tantos trans, bisexuales etcétera 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 y yo digo o sea no es que no estábamos antes es que ahorita necesitamos y hemos tomado la batuta porque queremos ser libres de verdad y así como nosotras y nosotros queremos ser libres en derechos en poder decidir así fueron igual los trabajadores y trabajadoras en su momento cuando eran invisibilizados por el patrón fue nuestra comunidad afro que bastante sufrió y que cuando dijo al final ya saben que me quito las cadenas de esta opresión porque yo también soy un ser humano y yo tengo derechos yo quiero ser libres así igual las mujeres cuando pudimos votar cuando pudimos decir estoy cansada de la triple jornada porque oye necesito necesito tener ese respeto y ese reconocimiento y abajo el patriarcado entonces nosotras y nosotros también estamos diciendo ya basta o sea hasta cuándo pero para eso debe existir un estado garante además que el señor habla de historia de que nosotros queremos cambiar todo ser humano en Venezuela desde que nace nace cubierto por las leyes venezolanas usted tiene como ciudadana todos los derechos no todos como ciudadana los tiene todos no los tenemos como ciudadana nace cubierta por la constitución de la república urinaria de Venezuela como ciudadana el código civil y amparo como ciudadana no ahora como sexodiversidad es otra cosa pero es que la sexodiversidad es parte de lo que somos yo quiero además que parte de lo que somos también es parte de la humanidad yo quiero que mi pareja con quien yo vivo desde hace más de 5 años por ejemplo tenga HCM no lo tiene o sea que si tenemos algo de cosa hay un reconocimiento entonces de las instituciones pero fíjate yo lo tengo por eso nosotros tenemos yo quiero decir algo importante Sinaí porque nos hemos dejado hablar a Sinaí y ella tiene rato y yo quiero conversar quiero hablar lo que pasa es que estamos hablando María Gabriela tú tocaste un punto que me encantó las palabras que dijiste yo quiero ser libre porque porque te sientes porque se sienten aprecio te siento me avisito quiero romper las cadenas tú sabes quién me dijo eso escucha lo profundo de lo que tú estás hablando por este canal sabes quién lo dijo una vez por este canal Hugo Rafael Chávez Frías cuando él nos llamó a nosotras y a nosotros y lo dijo homosexuales en una llamada telefónica dijo homosexuales y después dijo evangélicos y dijo jóvenes y dijo estudiantes y dijo trabajo dirigido de todo y después de eso y lo tengo aquí gracias al trabajo también organizativo de muchos compañeros y compañeras que dijimos si yo también quiero estar incluida en esta revolución la ley orgánica del poder popular la ley de institución del sector cambiario la ley para la regularización y control del arrendamiento de vivienda la ley orgánica contra la discriminación racial y la ley orgánica del trabajo y todas esas aparecemos pero eso no es suficiente cuando digo que nosotros necesitamos tener lo que te estoy diciendo como trabajadora yo quiero a mi novia que legalmente es mi concubina Habana porque tiene más de 5 años conmigo es un ejemplo pero así hay muchas y yo quiero que ella esté en mi seguro porque no lo puedo porque la amo ajá pero o sea ¿cuál es el objetivo? porque ahorita el matrimonio usted está casada usted está casada ajá ¿y cuál es el objetivo que la llevó a usted a casarse a ir en ese momento sacar la caja de soltería con él y formar hogar y formar familia exactamente formar hogar y formar familia es el propósito eso es lo que queremos nosotros pero digo yo porque se ha vuelto también vamos a casarse los artistas lo hacen al casar pero es que en ese matrimonio igualitario podemos formar un hogar y formar una familia pero afínate habría que preguntarse ¿cuántas familias venezolanas familias de todas las formas diversas que existen están casadas? o sea la institución matrimonial no forja familias eso es un error conceptual que ya se aclaró incluso gracias a una sentencia de la sala constitucional de diciembre del 2016 la sentencia 187 este es una mala interpretación que compara matrimonio con familia las familias se constituyen de hecho las familias no se forjan con el matrimonio el matrimonio es una opción por eso es que luchamos por ella es algo que está allí que me garantiza una cantidad de cosas que yo pudiera reclamar posterior que vienen a caminar es decir que la sexualidad no es garante de un buen hogar o una buena familia eso no tiene nada que ver o sea tiene que ver con las personas o sea es igual que si eres detrabado o no porque eres homosexual lo que pasa es que nosotros estamos hablando de un tema que vamos a estamos hablando de forma cuando deberíamos hablar de fondo ¿cuál es el fondo? ¿y cuál es el fondo de esto? fíjate que estamos yo les voy a hablar porque el fondo de todos del ser humano de la raza humana tiene que ver precisamente con libertad y nosotros aquí como iglesia porque yo estoy hablando por parte de la iglesia y como hija de Dios yo les vengo a decir a ustedes que ustedes pueden tener libertad pero la libertad que da Cristo Jesús porque la Biblia lo dice si elijos libertades seréis verdaderamente libres tú quieres romper tus cadenas tú quieres realmente tener libertad tú realmente quieres formar hogar formar familia ser feliz y amar a plenitud bueno acércate a Jesucristo eso es lo que te estamos diciendo pero esa es la apertura que hago porque fíjate estamos hablando de un tema María Gabriela tú eres una chava para ser libre tenemos que sujecionarnos a un sistema opresivo porque entonces lo que usted está diciendo es que yo debo creer en Dios para poder ser libre porque esa misma Biblia y ese mismo Dios que usted defiende es el mismo Dios que definió que las mujeres están sujecionadas al hombre que la mujer nació de la costilla del hombre y por eso le debe obediencia e incluso mantuvo la voz de las mujeres calladas por mucho tiempo como dijo María Gabriela no tenía ni siquiera derecho al voto es la misma Biblia que oprimió a las personas negras o a los extranjeros que podían ser esclavos en sus naciones porque simplemente eran extranjeros o eran negros es la misma Biblia que estamos dentro de un sistema Eduardo realmente realmente la comunidad LGBTI ha hecho todo lo que tiene que hacer para lograr el matrimonio igualitario no nuestra agenda nuestra agenda apenas está comenzando nuestra agenda está en movimiento constante tiene sus alzas tiene sus bajas pero como todo movimiento bueno necesita de espacios para que la gente lo escuche que la gente lo oiga que la gente lo vea que la gente sienta porque el reclamo de no estoy no estoy pidiendo que me aceptes estoy pidiendo que entiendas que existo que no se trata de a quien me sujeto o de quien o de quien me alejo se trata de existir y de permitirnos amar como queramos y si yo les hablo a ustedes de libertad precisamente si yo les hablo a ustedes que estamos metidos en un sistema donde realmente hemos sido o estamos siendo engañados víctimas de un sistema y donde puede existir y existe la verdadera libertad donde porque el diseño de Dios yo les voy a decir ustedes están pidiendo el diseño de Dios ¿cuál es el diseño de Dios? Dios nos hizo para que yo éramos en hogar y familia por eso lo dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea fue idea tuya idea tuya idea tuya no la idea de estar en formar hogar y en familia y formar familia y formar pareja y tener esposos y crear muchachitos y tener 500 muchachitos es la idea original de Dios tú no te has cuestionado eso o sea en algún momento no te has sentido engañada o que te han estafado con esa o sea en algún momento no te has sentido que tienes una vida cuadrada te pregunto o sea como que tengo que desde que nací tengo que cumplir ciertos objetivos ¿no? o sea tengo que portarme bien tengo que hacer caso ¿verdad? tengo que estudiar tengo que graduarme tengo que casarme y tengo que tener hijos si no tengo hijos ¿qué pasa? me frustro me frustro tengo 39 años ¿dañas en diseño? no tengo hijos ¿qué hacen? no me casarme en diseño de Dios de lo que dice mi franela ¿qué dice tu franela? a ver lo que dice mi franela por detrás por el derecho a vivir sin miedo culpa ni vergüenza tú sabes lo que significa vivir con culpa de lo que eres con miedo a lo que eres a lo que te pueden hacer por lo que eres no lo sé sentir vergüenza por ser que eres miedo ¿tienes miedo? eso lo hemos vivido ¿pero tienes miedo ahorita? cada persona ¿tienes miedo en este momento? seguimos viviendo con miedo por eso sigo luchando por el derecho a que ni yo ni muchísima gente que todavía está por nacer y que va a seguir naciendo gente porque el tema del matrimonio igualitario es una lucha por un derecho que no significa que va que es uno de los miedos que ustedes siempre predican desde las iglesias es que se van a generar ese poco de gays y de lesbianas y de cosas raras no las personas gays lesbianas existimos hemos existido porque además existimos antes el señor dice que nosotros inventamos cosas ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran antes de que viniera la colonia nadie se los prohíbe ustedes también pero mira escucha bien esto mañana aquí existía gays lesbianas y trans te casas mañana con tu pareja con tu nombre como tú dijiste y vino la iglesia con la biblia a matar a los que hay que que se lo dejaban de comer a los perros porque lo que le faltaba para ser mujeres era para ir con frases que le considera una niña en adopción pero tu niña mañana desobedeciendo los principios bíblicos que tú desobedeciste primero entonces ella se enamora de un caballo y que no tiene que hacerle creer mamá este caballo es mi amor me quiero pasar con este caballo tan importante entonces que el pueblo de las personas que nos ven conozcan de la sexodiversidad sexodiversidad es importante de los homosexuales de los bisexuales de los trans el tema de la gente de negarnos derechos o de creer que ellos tienen la la posibilidad de aceptarnos ¿verdad? es un tema de miedo y el miedo se vence conociéndonos reconociendo que nosotros somos tan personas y tan humanos como los de hecho ella fuera de cámaras hablaba no pero es que ustedes son buenos profesionales ustedes son no se que que son buenas personas pero es que del mismo rechazo que quieren sobresalir quedan muchas cosas en el tintero que analizar que debatir para eso este espacio yo voy a tomar aquí el atrevimiento de escoger a dos personas que envíen un mensaje a la gente que nos ve quiero bueno Eduardo y Jesús Eduardo un mensaje a la gente yo tengo también que agradecerle su participación quiero escuchar tu opinión le extiendo mi agradecimiento mágico a toda la población venezolana y del mundo a que reconozcan que nuestra agenda sigue sigue la defensa del libre ejercicio de las personas heterosexuales a una sexualidad libre plena y responsable está en nuestra agenda nosotros lo seguimos reconociendo porque reconocemos en nuestros padres y en nuestras madres su derecho a elegir con quien estar y de la misma manera les invito a que se sumen a nuestra lucha y que se sumen a levantar nuestra bandera que es por el derecho a amar exclusivamente Jesús rápidamente vamos a hacerlo con todo mejor me suena más divertida esa dinámica Jesús rápidamente nadie se los está cortando pero las consecuencias de las decisiones que están tomando en ese sentido van a tener que enfrentarlas aunque Dios no exista para alguno igual van a tener que enfrentarse a ese Dios Isabela bueno la Biblia dice como cristiana y orientadora dice que los afeminados los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios y es importante destacar que ok ahorita estoy luchando por lo que me importa a mi y la generación que nos espera a estos niños por ejemplo en el caso cuando yo consulto a los padres a los niños todo el problema rechazo que tienen los niños de dolor y todo eso vale la pena destacar lo que generación nos espera con conductas completamente desorientadas Giovanni bueno seguiremos luchando por el derecho a vivir sin miedo sin culpa y sin vergüenza en este país y en todos los países del mundo porque como dijo muy bien Eduardo se trata simplemente de amar de amar con la libertad de que tú puedas elegir a quien quieras sin ahí bueno mi mensaje es para todos y todas la biblia dice que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y le quiero decir que si quieren libertad el único que les pueda dar libertad se llama Jesucristo y yo los quiero invitar a todos a que dejen que Jesucristo entre sus vidas entre sus corazones y ustedes mismos vamos a hacer un programa donde me van a decir tenías razón sin ahí somos libres yo quisiera abonar a este debate que va a continuar mucho rato una palabra una frase que es el capacitismo heteronormado y fue una fusión que se hizo la primera vez que lo escuché de trabajos en España de organizaciones que defienden la diversidad funcional y organizaciones que defienden el derecho a expresarnos libremente y no con una conducta heteronormada es decir que nosotras y nosotros todos somos capaces no es que porque una ciudad edifica su espacio territorial y en ese espacio territorial no pensaron en una persona con dificultad para movilizarse entonces esa persona no es capaz para movilizarse dentro de la ciudad entonces eso es lo que estamos queriendo que se aporte en el debate nosotras también y nosotros estamos dentro de esta sociedad y queremos permanecer y ser libres bueno gracias por haber venido a este programa quedan muchos temas controversiales que analizar porque tenemos distintas opiniones pero es así somos divergentes feliz noche chau